Ok chicos, es hora de caernos Podemos conseguir unos snacks O no sé eso Ok chicos, todo lo que dijeron está listado Oye chicos, ¿a dónde se fue el verde? ¡Dijiste que había snacks por ahí! Ah, no, hora de bajarnos Es urgente Ok, es hora de buscarlo de una vez por todas Miren Ah, se murió chicos Ahora tenemos que hacer el trabajo los tres Para destruir a ese que está allá En tres, dos, uno Salto Oh, parece que has destruido por pierna por completo Ahora tendremos que llamar a una ambulancia Mis tres amigos se murieron Oh no Tendrás que pagar esto sujeto Basta 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 Ah Oh 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 ¡Suscríbete!